El malo pa' gastar, hasta es más duro que carne y cabeza, pa' gastar A Luis Morales, el enguaras parrandero Si vamos a comprar trado hacemos maca, está en la olla Hasta pa' comprar un tinto el hombre siempre está en la olla No conozco un tacaño que a este mal le dé la talla El día que este compra le una raya La raya ame, cuando vamos a pagarle en compañía Vivir siempre con la plata estos días Pague usted que yo le pago otro día Pa' pagar siempre se hace loco, pa' que fue, siempre pago yo Pa' pagar siempre se hace loco, pa' que fue, siempre pago yo Este mal lanzaré como a mi me dio, 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 dio Eso es gotera, el malo pa' gastar Pa' gastar, dio, 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 dio El malo pa' gastar, bolsillo de hierro, ajá Pa' gastar, dio, 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 dio Ey, va a esconderse Yo, 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 es malo pa' gastar Ey, va a esconderse Yo, 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 es malo pa' gastar Dj en carcajada, mezclando en vivo El lenguara está de moda, mañiño Siempre no la hace Habla duro y pone cala de patrón Siempre no la hace Y despide, llenos, vuela sin pagarle Siempre no la hace No pagar ni dándole con qué Siempre no la hace Es un vivo y ya lo pillé Y chilla todo el día Siempre que este mes está muy duro Todo el día Vive con los bolsillos afuera Todo el día Enamora a las viejitas pa' quitarles plata Todo el día En conclusión, es una agonía Lo, lo, lo pillamos Lo, lo, lo pillamos Lo, lo, lo pillamos Él se quiere enriquecer Oh, sabiendo que no se muere Y nada se lleva Él se quiere enriquecer La plata del miserable Se la lleva el vagabundo Él se quiere enriquecer Hasta es mucho amarrado Este doble, triple, tetra Y fue duro